Quiero que dejes tu like y te suscribas Porque ya estamos En vivo y en directo en el mejor juego Del mundo amigos Espero que te suscriban y que dejen su like Ya les dije chicos, vamos a ver Este juego está muy raro Lo acabo de descargar Me lo acaban de enviar chicos Me dijeron Dego tienes que probarlo, happy game Y aquí estamos en este directo Que espero que no nos tarde Tanto pasarnos el juego Porque no he comido nada y tengo mucha hambre Así que amigos, tenemos que pasarnos El juego de happy game, tu aprovecha Y trae comida, trae palomitas Trae de todo porque ya saben en estos directos Podemos estar 1, 2, 3 O 4 o 5 horas No lo se cuanto tardare Pero deja tu like y suscribete al canal Se escucha bien y va todo a la perfeccion verdad Hola chicos, un saludo para todos y vamos a darle A comenzar amigos, vamos a darle Happy game, así se llama el juego Le di a continuar pero pues no he jugado Así que es el nuevo juego se supone Osea es la primera partida Amanita de Zing Así se llama este juego Bueno no, se llama happy game Pero Amanita de Zing es el diseñador al parecer ¿Qué es eso men? Es como un... Un sol ¿Qué pedo es eso? No lo tengo ni idea men Pero bueno Aquí estamos amigos míos En... Una habitación Se supone que esta es la habitación de Dego Boom Creo ¿no? Y ese sería yo al parecer Creo que ese personaje que está ahí pintando Es Dego Puede ser Tampoco es que lo tenga muy claro chicos Déjenme ver si va todo a la perfeccion Creo que si ¿no? Vale lo tenemos bien chicos Se ve todo bien Ustedes lo pueden ver No sé si a lo mejor Y esto va un poco más acá creo Sí, espérate, espérate Esto va por ahí Más o menos Ahí para que se vea bien ¡Excelente chicos! Ya lo tenemos Más o menos bien Creo que sí Creo que sí No estoy muy seguro A lo mejor y... Si lo achico un poco esto Espérate un poco más por acá Vale, creo que ahí está Ahí lo tengo más centrado chicos En la pantalla Vamos a ver amigos Espero que ustedes me vayan ayudando ¿No? Se supone que ese soy yo ¿verdad? ¿Ese es Dego Boom? Ni idea Vale, le voy a dar click ¡Ay mira! Le dio sueño men ¡Se va a dormir! ¡Ay qué bonito! Deja tu like si estás viendo esto ahora mismo en vivo O en un video Si te estás viendo el video Deja tu like Suscríbete a este canal Dego va a dormir Y vamos a ver qué va a pasar Qué va a suceder amigo Bueno, me fui a dormir Y ahora ¿Qué sucede men? ¿Qué está pasando? Creo que estoy soñando ¿no? Debe ser como una pesadilla ¿Puede ser? Vale, Deguito se fue a dormir Y empieza a soñar Me despierto ¿Qué pasó? Estoy en un lugar muy raro O sea, se supone que Era mi habitación Pero ahora ya no hay habitación amigo Ha desaparecido mi habitación No lo sé chicos Vamos a ver qué hay Voy a seguir avanzando ¿Quién habla? Ni siquiera sé como Ah, ya, vale Tengo que mantener ¿Quién está cantándome? Ay, bro Ah, ¿qué es esto? Son dos sombras Y un ¿Regalo? ¿Pincho el regalo? ¿O no? Ah, a ver Ah, lo puedo abrir Ya lo entendí Ya lo entendí Hay que abrir el regalo ¿Qué es eso? Chicos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Voy allá? Ah, ok Que espérate No entiendo nada What? Ah, ¿qué fue eso, man? Acabo de sacar Al espíritu Está saliendo el espíritu Del chancho, man ¿Y qué hago yo Con el espíritu del chancho? A lo mejor yo también Tengo un espíritu No Le grito al espíritu Pero no pasa nada ¿Alguien sabe qué hay que hacer? Muchísimas gracias, chicos Tengo desactivadas las notificaciones Pero muchísimas gracias A NF Bienvenida Un nuevo boom Muy pequeño Tenemos aquí en el canal Bienvenida NF Bueno, no sé, chicos La verdad ¿Qué hacer aquí? O sea, está raro ¿No creen? Porque Como que salió el espíritu Del cerdito Del chanchito Pero Ahora ya no sé qué hacer Estoy medio perdido, chicos Se está escuchando bien Y todo, ¿verdad? NF, bienvenida Un nuevo boom Muy pequeño Tenemos aquí en el... Vale, se escucha todo bien A ver Alguien me dice ¿Qué tenemos que hacer? Porque estoy como estancado No me puedo estancar aquí, chicos ¿Alguien sabe? Vamos a avanzar Ya sé, camina Me dice Vale, vamos a caminar No, pero como que el personaje Mira para donde yo tengo la tecla O no sé A ver Mira, le voy a dar click Todo el rato a esto O quizás tenga que avanzar Pero no puedo avanzar Mira, lo único que puedo hacer Es como gritar ¡Oh! ¡Oh! Grita ¡Oh! Bueno, puedo correr, chicos ¿O qué hago, men? Dice Lleva el cerdito a la sombra ¡Ah! Que soy menso Gracias, mi crack Gracias por decirme Ustedes me salvan la vida Venes Gracias, me tienen que estar atentos, ¿eh? Porque esto está muy hardcore Mira, ¿qué es eso? Es como un payaso, un gato Y la otra sombra No sé qué será Pero... No sé No puedo seguir O sea, como que grito No puedo avanzar Vale, a ver Tendré que quizás Darle click a este personaje O algo ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Ok? ¿La sombra se llevó Al payaso? ¿Qué pasó? Y ahora el cerdo No sé qué pasa con el cerdo Pero... No puedo avanzar, chicos ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Por qué se llama Juego Feliz esto? Alguien me explica No tiene sentido, men Es que de verdad Y además eso ¿Qué es? Es una matrusca Es una matrusca, chicos Vale Y ahora movemos esto Para allá, para acá Es como la... La campana ¿Tengo que ir tirando la campana? ¿Puede ser? Como que las cosas Se van endemoniando, chicos ¿Qué juego estoy jugando, chicos? Ahora mismo En la tarde Qué bueno que todavía No es de noche Pero... No sé No debía haber... Descargado este juego Es que de verdad Me dicen Juega Happy Game Es un juego muy feliz Te va a hacer muy feliz Y yo como... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hay terremotos aquí Tsunamis Cuidado Un temblor, amigos Se van a fusionar Las tres almas, men Algo va a pasar aquí ¿What? ¿Qué es esto, chicos? No entiendo Ahora cayó un balón Y como tengo la pantalla aquí Se ve bien, ¿verdad? Algo raro pasa No sé Chicos, me estoy confundiendo, ¿eh? ¿Alguien me explica De qué va esto? Porque la verdad no sé ¿Tendré que agarrar el balón? Vale, le di a agarrar el balón Y ahora, ¿para dónde voy? ¡Ah! A lo mejor yo creo que son pesadillas, chicos, ¿eh? Son pesadillas ¿Pero qué niño sueña esas cosas? ¿Qué niño tiene esas pesadillas? Se supone que soy un niño, men Y el sol es malvado El niño me quita el balón Me hacen bullying en la escuela, men Me hacen... Me molestan en la clase Y alguien lo está observando todo El sol ¿What? Yo creo que esto tiene mucho que ver Con el niño que le hacían... Lo molestaban en la escuela Y no le dejaban tener el balón Tengo que de alguna manera Agarrar el balón Vamos a por el balón ¡No, balón! Ven aquí Queremos jugar a la pelota, men Queremos jugar fútbol, loco Quiero ser... ¡Cristiano Ronaldo! Ese es mi sueño Pero alguien me quitaba el balón En mis pesadillas Y nunca pude llegar a convertirme En Cristiano Ronaldo, men Qué sad Vale, a ver Creo que tengo que tirar esto ¿O cómo? Vale, le di click al botón Algo pasó, chicos No sé si se guardó la partida O qué... Vale, hay que encenderlo Ok Había que encenderlo Para poner al oso ahí Vale, es un juego de puzles Y ahora Encendemos el otro coso Vale Vale Ok Esto es como para aprender a jugar Pero... Hay que ponerle esto ¿Qué pedo? Ah, hay que seguir avanzando Vale, chicos Mira, está bueno Los puzles estos están muy buenos, eh Ay, no ¿Qué hay aquí? Hay algo ahí, eh Pero no lo puedo levantar No sé Quizás tengo que seguir avanzando Ah, ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Porque hay otro Hay otro de estos acá Creo Hay que picarle el botón ¿Pero cómo es esto, men? No puedo A ver Quizás tengo que volver atrás Para poder Subir a este compa Ah, ya Es que se levanta el de acá Ok Y si levanto este Se levanta este Ah, ya lo entendí Ya lo entendí, amigo Y este Lo cargamos Y lo llevamos A la siguiente zona Men Este juego está buenardo Es de puzles, bro Vale Le ponemos la cabeza al mono Ahora Hay que picar a los A los monstruos Bueno, los monstruos Son Son peluches Nada más, ¿no? ¿Son como peluches? ¿Pero qué pasa ahora, bro? Están todos felices Pero bueno ¿Qué es esto, loco? Es como uno de los monos De Roy Story Como de Toy Story Me dicen ¿Será eso, chicos? Está bailando mi mono, men ¡Ay! ¡Ah, cuidado! ¡Cuidado! Algo va a pasar Algo muy malo Estoy picando muy fuerte A la... A las campanas, bro No, 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 no ¡Ay! ¿Qué pasa, chicos? Esta es la pesadilla La peor pesadilla del mundo, men La pesadilla de Dego, man Vale, ha caído el balón Todavía sigue mi sueño De ser Cristiano Ronaldo Y jugar a la pelota, men Pero las pesadillas van En mi contra, chicos Y no voy a poder transformarme En el mejor jugador del mundo Voy a tener que Seguir soñando pesadillas, men Y hay puros osos De peluche A lo mejor el... El niñito soñaba Pesadillas con su oso ¡Qué pigi! ¡Pigi! Apareció pigi ¿Por qué pigi ahora? Eso pasa por ver tanto pigi, chicos Los niños se... Se vuelven locos con pigi, men Nunca jueguen pigi Vale Algo tengo que hacer Le muevo los brazos Le muevo las piernas Vale No puedo avanzar Algo tengo que hacer aquí, chicos ¿Alguien sabe qué tengo que hacer? Como que le muevo los brazos No... Solo puedo mover los brazos Y a lo mejor Tengo que mover el otro brazo también Espérate Algo tengo que hacer, chicos Pero no lo entiendo Cracks Solo dejo esto abierto Chicos, ¿alguien sabe qué hago? Por favor Necesito la ayuda De la gente Ven Ah Ok, creo que Ah Ya entendí, ya entendí Le abrimos la cabeza a la pigi, bros ¿Pero por qué apareció aquí pigi, chicos? No tiene mucho sentido Vamos, vamos, vamos Ábrete cabeza Ay, ¿qué está saliendo ahí, men? ¿Qué es eso? ¿Y el otro brazo no sirve? Ah, ya entendí Vale Creo que este brazo ya fue, ¿no? Ahora tengo que hacer que salga esa cosa de dentro ¿Pero qué es eso, men? No tiene mucho sentido, chicos Dejen su like si están viendo esto, amigos Somos 2.500 personas Dejen 2.500 likes ahora ya Porque de verdad Me estoy asustando muchísimo Ahora va saliendo El monstruo ¿Qué? ¿Ahora qué? Ah, ok Hay que ¿Qué es esto? ¡No! ¡Se sacó el ojo! Pero era un ojo y ya El ojo se sacó el ojo y Voy a poder ver el mundo mejor ¿Qué es esto? ¿Lo tenemos que despegar? Esto está muy raro, chicos ¿Cuál es el plan, chicos? Ah, ok Despegarlo Porque mi sueño es ser futbolista, chicos Y tenemos que sacar el balón ¡No! ¡Me estoy rompiendo en dos pedazos, chicos! ¿Qué pasó? Bueno O sea, como que el niño Todavía tiene la fe de ser Cristiano Ronaldo Y de jugar con el balón, chicos Pero pasan cosas muy malas Pero el niño sigue con su sueño De ser futbolista Pero, ¿verdad? ¿Qué es esto, men? ¿De verdad? El juego se llama El juego feliz Y es el juego menos feliz que he visto Bueno, sí lo veo feliz al niño A pesar de las pesadillas Puede ser que por eso se llame El juego feliz Que a pesar de las cosas malas que tú ves Tienes que ser feliz Como el niño A pesar de las pesadillas A pesar de todo lo malo El niño feliz Y puede Encontrar el balón Pero no encontró el balón A ver El balón cada vez se va más lejos, chicos Vamos, niño, por favor Ok Algo tenemos que hacer con esto Hay un puzzle aquí Pero no lo estoy viendo claramente, chicos ¿Alguien sabe qué tenemos que hacer aquí? Porque veo esto Y no entiendo Ok Nada más había que tocar Ah Vale Aquí habrá que estirar Estas cosas, ¿no? Ah Ya entiendo Ya entiendo Hay que poner ahí Las manos Vale La otra mano ahí Y la alargamos un poco, creo Ahí Pero ahora Ahí está, chicos Le pusimos correctamente las manos Pero ahora falta algo Ahora falta algo Necesitamos el balón Habrá que mover a la señora Hay que girarla Ok Hay que girar a la señora Para que algo pase, chicos No sé qué va a pasar Pero bueno ¡Dame mi balón, señora! Es la señora que te quitó el balón En la escuela, chicos Pues no sé si es que seguir así ¿O qué pedo? ¡Ah! Habrá que sacarse ¡Ah! Ya lo entendí Ya lo entendí Vale Y ahora me muevo de lado Para que el balón se caiga ¡Eso, chicos! ¡Lo conseguí! Pues vamos a continuar, ¿no? Hay que seguir yendo a por el balón Pero, espérate ¿Cómo? ¿Qué hago, men? Que el balón se está yendo Y la señora Pues ya no la podemos agarrar Ah, ok Seguimos avanzando Ahora sí ¡Vamos, chicos! ¡Sí, podemos! ¡Nos podemos pasar este juego del horror! Está muy extraño ¡Ay, no! Viene a por nosotros la señora ¿Verdad? Hay que correr ahora Desapareció mi balón, men El niño nomás se pone triste Cuando pierde su balón ¡Algo le pasó a la señora! ¿Qué le pasó a la señora, men? Yo la maté, ¿verdad? O sea, me estoy dando cuenta Que yo hoy acabé con la señora Solo por quitarle el balón Ah, ok Hay que... Hay que escapar Corre, niño Corre, niño Corre, niño Que ahí viene la señora ¡No mires atrás, niño! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Qué es esto, men? ¡Ay, chico! No llores Pues seguimos avanzando, amigo Así que... Bueno, a veces no avanzo, men No sé cómo avanzar todavía Ahí cayó el balón Pero es que el balón, de verdad ¿Por qué el balón es así conmigo? Se escapa de mí, nada más ¿El balón quiere que yo vea Todas estas pesadillas? Men Es la vida de Cristiano Ronaldo Estas pesadillas tenía Cuando quería jugar a la pelota, chicos Fútbol Qué mentira, men No entiendo por qué pasa todo esto Chicos, si era yo un niño inocente ¿Cómo puede tener tantos sueños malévolos, men? De verdad Ok, me pongo en la cara feliz Y ahora hay un montón de juegos aquí, amigos Hay un montón de juegos Bueno, de juguetes Y tenemos que arreglarlos todos, chicos No sé Es que estos juguetes se vean muy raros No sé si sea buena idea mezclarlos ¿Y cómo arreglo a los demás? Ok ¿Qué es esto? ¿Y esto dónde va, chicos? ¿Alguien sabe dónde va esto? ¿O tengo que sacar al peluche? ¿Y dárselo al... ¿A mi personaje? Ah, eh... No sé No sé la verdad ¿Qué hago, chicos? Elige el que se mueve Vale, lo elijo ¿Y ahora qué hago con este? El caballo Ah, lo tengo que subir al caballo Vale, vale Muchas gracias, amigo Ok Qué cracks, chicos Ustedes sí saben, eh Ah Y tenemos que hacer que avance, ¿no? Como que anda en el caballo Mi amigo Y... ¿Qué más puedo hacer, chicos? Sí, porque no puedo hacer nada con las otras cosas ¿O sí? Parece que no Parece que hay que darle cuerda Hay que darle más cuerda ¿O no? Ahí está Vale Vale, vale, vale Y ahora... Este objeto Lo tengo que poner Donde corresponde, ¿no? ¿Qué se supone que es esto? ¿Dónde va, chicos? ¡Ayuda! ¡Ayuda! En el tren Excelente, excelente Y ahora el tren Me va a dar Vale El tren algo me tiene que dar, amigo Me dio un hongo Pero no pasó nada con el hongo, men Vamos, honguito, por favor Ya no los puedo utilizar Estos otros personajes ¡Ahí está! Una manzana Me dieron un libro Pero... No pasa nada ¡Vamos! ¡Tira más cosas! ¡Uh! El tren Que no me da nada, chicos El tren A ver A lo mejor no tengo que reventar las cosas, chicos ¿La burbuja la reviento o no? ¿Qué es esto, men? ¡No me puedo mover, chicos! No, pero no me deja hacer nada ¡Hasta que salga un foso de cuerda! Tengo que seguir dando click Y me va a dar una burbuja Que voy a poder utilizar Una cuerda, me dicen Ponle la cabeza ¿Cuál cabeza, me dices, bro? Tenemos que darle click nada más Hasta que salgan más burbujas, creo ¡Ahí está! A ver Ok Me dieron como una llave ¿Y esto es donde rayos va? Eh... Compañeros ¿Aquí? En el carro Es la llave del carro Perfecto ¡Tenemos que hacer que todos los juguetes funcionen, chicos! ¡Esto está muy complejo! ¡Deja tu like ahora mismo! ¡Somos 3.000 personas! ¡Quiero 3.200 likes! ¡No seas malvado! Vale Eh... Y ahora tenemos que hacer que el carro avance, ¿no? Bueno, se fue el carro ¡Qué dedo! Pero qué cosas más extrañas estoy viendo, loco Nunca juegues a Happy Game, men Nunca juegues a Happy Game ¿El carro ahora dónde va? Chicos, por favor, dejen un like Nada más hay que hacer que el carro avance Para que choque y me dé alguna pieza del siguiente objeto, ¿no? Así que no está pasando nada, chicos, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer con el carro? Nada más esperar ¿A que dé otra vuelta el carro? ¿Alguien sabe, chicos? Quizás tengan que mover... Ah, la cabeza la tengo que sacar Tengo que agarrar yo la cabeza Vale, vale Y ahora le doy al carro Ahí está Lo entendí Hay que hacer que se rompa, ¿no? Rompete carro, por favor Vamos ¡Bum! Vale, la cabeza ¿Y esta es la cabeza de qué? Del peluche ¿Será la cabeza del peluche, o no? Es la cabeza... No, creo que es la cabeza de esto ¿A poco? ¿Qué es esto entonces, chicos? Ahí está Ah, el perro Vale, vale, vale Era un perro eso Y ahora le tenemos que dar click a la cabeza del perro Está muy interesante esto, chicos Ah, que el perro me ha dado ahora Espérate, tenemos que agarrar la cabeza del perro, ¿vale? ¿Qué necesito, chicos? ¿El ojo? ¿La mano? ¿El ojo? Espérate, el ojo a lo mejor me sirve para algo, ¿no? O la mano Vale, es esta herramienta la que necesito ¿Really? ¿Y esto para qué es? Ah, para el tambor Vale Para tocar el tambor Vamos a tocar el tambor, amigo ¿Qué es eso? Ahora sale otro monstruo, men Vale, hay que quitarle el... El coso, ¿no? La cabeza del conejo Vale Chao, pa' tu casa, monstruito Vale Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el conejo? Solo falta esto, que es como un zapato No sé qué es, pero bueno ¿Qué? Le salen otras cabezas, men Le sale otra cabeza al monstruo este Qué miedo, chicos Era la cabeza de la muñeca, men Perfecto ¿Y ahora? Hay que moverle las manos Ok ¡Ah! ¡Pero qué miedo! Hay que quitarle el objeto este Ok ¿Y esto? En la parte del cubo Perfecto, completamos el cubo, chicos ¡Lo logramos! ¿Qué va a pasar con el cubo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Es un pato! Es el pato del mal, amigos El pato va aquí Era un pato Yo empecé con un zapato, men Pero era el pato Y falta una pieza, chicos Algo me tiene que dar el pato este Ay, no Va a ser un río, men Va a ser un río con la sangre No, patito, por favor Ah, ok Este es un payaso El payaso del mal, amigo Perfecto Creo que ya completé todo, ¿eh? Con esto ya lo completé todo Chicos Hemos sacado el final feliz del juego, men Muy rápido, ¿no? ¿Qué es esto? No sé qué está pasando aquí, amigos ¿Qué fue eso, bro? ¿What the fuck? A ver No entiendo, chicos Creo que si abro esto Ah, ya Tendré que mantener abierto Ahí está Ahí está Perfecto Ya lo abrí Pero faltaría el otro, ¿no? ¿Por qué baila eso? ¿Por qué baila, men? Vale, aquí está, aquí está Dáselo acá, dáselo acá, dáselo acá ¡Pero vamos! Ahí está Excelente Pero ya lo tengo todo, ¿no? ¿O tiene que llenarse de... ¿De velas? Ah, ya Hay que... Ah, ya Se enciende la vela Pero falta que se encienda la del lado Vale Tengo que lograr que se enciendan las dos velas Al mismo tiempo Vámonos, men Vamos, 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 bro ¡No! ¡Ay! Tengo que hacer que se metan las velas Al mismo tiempo, chicos Que se enciendan las velas al mismo tiempo Creo que es ahora Por favor Por favor, por favor, por favor ¡No! Vale, se encendió una, ¿no? Se deben encender las dos, ¿verdad? Fuego para que explote Las velas Te vayan Hay que hacer que explote las velas Prende las velas Eso es lo que quiero hacer Chicos, somos 4.000 personas Quiero 4.000 likes Tenemos que hacer que prendan las velas Pero hay que... Justo abrir en el momento exacto Pero me trolea este bicho Vale ¡Vale! ¡No! ¡Junto se cerró! ¡Ay! Pero ya sé en qué momento es Porque creo que es el mismo baile siempre, ¿no? A no ser que esté equivocado Ya Mira, mira, mira Primero le da a la derecha, creo, al coso No, a la izquierda, creo ¡Ay, no! Ya lo abrí, mira Ya está, ¿no? ¿Qué? ¿Ahora qué sucede? ¿No que iba a explotar? ¿Qué? ¿Qué es esto ahora, chicos? El niño está todo traumado, men Comparte este video Y deja un like Porque de verdad Esto es el peor juego del mundo El niño está triste ahora Está llorando ¿Qué pasa ahora, men? ¿Qué pasa ahora, men? Ah, ok Tengo que Agarre el balón Estoy emocionado ¡Ven, agarre el balón! ¡Y puede despertar del sueño! ¡Me voy a transformar en Cristiano Ronaldo! ¡Al fin! Ese era el sueño del niño Agarrar el balón para poder jugar No te la creo, men Lo pudimos conseguir Pero el balón vuelve a tener vida, loco O sea, ¿no hemos despertado? ¿No era una pesadilla? Era una pesadilla Pero nos vuelven a obligar A seguir en la pesadilla ¿Y quién es ese personaje? No puede ser, men No puede ser Cristiano Ronaldo, chicos Todavía seguimos en la pesadilla, ¿no? Ahora tenemos un peluche nuevo, men Ok ¿Qué hago ahora yo con el peluche? ¿Es el peluche del conejo? ¡Ay, no! Es que yo creo que ese es como... No sé, yo pensé que era como el sol Ese personaje grande Que era como un... Mira, es como el sol Sí, es el sol, ¿no? Pero... Me comió el sol, men ¿Qué es esa cosa? ¿Y ahora dónde estamos? Es el paraíso, chicos Tenemos aquí a mi... A mi conejo Vale Se supone que esto todavía es la pesadilla, ¿no? Yo creo que todo es una pesadilla del niño Tenemos que ir a por el conejo Pero... El otro conejo se robó a mi conejo Me lo va a robar, men Dame mi conejo de peluche, bro Vamos a quitarle el conejo ¡Ay, no! ¿Qué es esto, chicos? ¿What the fuck? ¡No, no te lo lleves! ¡No te lleves a mi conejo, men! ¿What? ¿A dónde? Se metió bajo la tierra, bro A ver, tengo que ir a buscarlo, ¿no? ¿O qué hago? No ¿Qué tenemos que hacer? Chicos A lo mejor tengo que... Ya, de alguna manera tenemos que bajar Quizás si agarramos esto Ok Vale, vale, vale Bajamos ¿Qué? ¡Ah! ¡El conejo! ¡Gigante ahora, bro! No Corre, 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 loco ¿Qué? ¡No! ¿Qué es esto, loco? Creo que me morí No, pero ahora ya no tengo el conejo, men No, 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 no No me morí O sea ¿Era parte del juego o qué pedo? A ver, pero es que va a pasar lo mismo, ¿no? Me va a perseguir y me va a matar nuevamente el conejo No sé qué hacer, chicos Ahí ¡Deja muchos likes, loco! Vale, por lo menos ahora sé que hay que correr Pero tampoco Y tenía mi conejo de peluche ¿Alguien sabe qué hay que hacer, chicos? ¿Qué hay que hacer, chicos? ¡Axel Montemayor! ¡Bienvenido a la familia de los boomies! Muchísimas gracias por apoyar el canal, bro ¿Alguien sabe? La zanahoria Vale, algo tengo que hacer con la zanahoria, me dicen Quizás tengo que agarrar una zanahoria y llevársela, chicos ¿Esta zanahoria? No, eso es un gusano, men ¿Dónde hay una zanahoria, chicos? Yo no veo la zanahoria ¡Ah, ok! Esta zanahoria, mis cracks ¡Esta era la zanahoria! Gracias, amigos, por ayudarme Vale Vale, yo agarro la zanahoria Vale, pero espérate, espérate, espérate ¿Qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer? Ah... ¿Para allá la tiro? No, espérate, espérate La zanahoria me va a ayudar para algo, men Voy a agarrar la zanahoria yo No me la quitan los conejos Pero se supone que si tiro esto Debería venir la señora, ¿no? No viene La campana tiene que ser de color amarillo, dicen A ver, quizás tengo que ir con la zanahoria a ponerla aquí Quizás la zanahoria va ahí, ¿no? En ese agujero No ¿Qué hago, chicos? Ah, vale O sea, los alimentos nomás Ok Ah, que ya veo la otra zanahoria Vale, vale Hay que alimentar a los tres conejos Gracias, Micrax Por ayudarme Vale, los alimenté a todos, ¿eh? Hay que ser bueno con la gente Esa es la elección, chicos Hay que ser bueno con los conejos Y ahora que los conejos ya comieron Tocamos la campana Viene el conejo mayor Escapamos, pero Ah, se come a los conejos What the fuck, man No Ya lo entendí, ya lo entendí Era para eso, chicos El conejo gigante se come a los otros conejos Pero tenemos que dejar que los otros conejos estén en el camino Para yo poder correr y escapar Ya lo entendimos, chicos Ahora sí, ya lo sabemos No podemos perder ahora, mis cracks Deja tu like, amigo Vamos Que este juego es del horror, de verdad Pero, ¿y los conejitos, men? Tengo que tocarles la campana, ¿verdad? Ah, ya Ahí vienen Ok, que vengan un poco más para acá, ¿no? Que vengan para acá los conejos Excelente, ya Yo creo que ahí está bien Tengo que buscar otra zanahoria, men Vamos a buscar otra zanahoria Pero hay que dejar a los conejos a ese lado Vale, aquí hay dos zanahorias Vamos a tirar esta Y nos fuimos, chicos Le vamos a dejar la zanahoria por allá Porque si no, estamos muertos, amigo Vamos a darle esta zanahoria, bro Vale, excelente Y la siguiente se la damos al conejito rojo, chicos Lo vamos a ganar Lo vamos a ganar Yo sé que sí Dejen su like, chicos Y suscríbanse al canal Si no están suscritos Este es uno de los mejores canales de YouTube Que puedes encontrar, mi crack Somos 10 millones Pero vamos a llegar a 20 millones Vamos a superar el récord de todo el mundo, men Vale, que venga un poco más para acá Ya Y le damos la zanahoria Ahora bajamos la campanilla Ahí está La campana se tenía que poner amarilla Eso me lo dijeron en el chat Como lo supieron, bro Ok Ahí viene el conejo Y nosotros escapamos nada más Mientras el conejo se come A los demás conejos Pero yo necesito a mi conejo de peluche, bro Porque si no, valimos verdolaga Vamos a ver si podemos escapar y ganar, chicos Vamos que se puede Ah, vale, vale, vale El conejo viene Y yo tengo que entrar Al agujero gigante, chicos Pero no sé para qué La verdad Se supone que íbamos a buscar a mi peluche Pero ahora, ¿a dónde voy? Ni idea, chicos Vale, ¿es otro planeta? What the fuck? Es el planeta de los conejos He salvado a los conejos, chicos Los liberé ¿O no? Ni idea No tengo ni idea De qué pasó ahora ¿Será que tengo que volver A alimentar a los conejos? ¿O a dónde tenemos que ir? Esto está cada vez más extraño, amigo Mira, ahí está la campana Pero... What the fuck? ¿Qué pasó aquí? Se comió a todos los conejos El monstruo, men Una guillotina ¿Qué es esto, men? Ah, no te la creo Tengo que matar al otro Al otro conejo, men ¿Cómo le hago, men? Tengo que ayudar al conejo A sacar la zanahoria No, está un poco imposible Chicos, esto, ¿eh? Vale ¿Qué tengo que hacer? Tendré que ir a buscar A otro conejo, quizás ¿No? ¿O tengo que alimentar A este conejo Para que tenga más fuerza Y saque la zanahoria gigante? No sé Voy a dar la vuelta A lo mejor encuentro algo, chicos Que no veo No veo nada, ¿eh? A ver ¿Qué pasa si toco la campana? A lo mejor si toco la campana Algo pasa Pero seguramente va a venir El gigante, men Ok Estoy muerto, men La regamos, chicos ¡No! Quería ver qué pasaba, chicos Me come el Conejo gigante, locos No te la creo Tengo que traer a más conejos Me dicen Ay, ¿por qué me pongo A saltar ahora en la cama, men? Yo no quería saltar En la cama Pero bueno ¿Y cómo invoco A los demás conejos, chicos? ¡Ah! Que aquí hay más zanahoria No las había visto Bro, estoy ciego Vale, ahí viene el conejo Pero solo está ese conejo, chicos ¿No viene otro? Vamos a buscar a más conejos, chicos No, yo creo que solo hay que alimentar a este Al rojo, ¿vale? Hay que alimentar al conejo este nada más Y que tenga más fuerza Y saque la zanahoria gigante, chicos Al parecer, ¿vale? Vamos a darle más poder, bro ¿No será que hay que matar a loco con la guillotina, chicos? No creo, ¿verdad? Si no, ¿cómo voy a sacar la zanahoria? A ver Vamos a sacar la otra zanahoria Se la vamos a dar ¿Pero nos viene el conejo ese o sí? No, chicos Quizás tengo que matarlo Con la guillotina, men Tienes que ponerlo en la cortadora Y cortarlo para multiplicar Ah, ok Vamos a ver Lo hemos multiplicado, chicos Hay que darle más alimento, ¿no? Me puedo dar más alimento, ¿no? A ver, quizás tengo que sacarlos de ahí Pues no vienen, bro Conejitos No quieren comer, chicos ¿Por qué no vienen, bro? A ver, no sé Yo creo que... Ah, ok Le vamos a dar al rojo de nuevo Para que se multiplique de nuevo, chicos Ya lo tengo, ¿eh? Vale, vale, vale Lo cortamos en dos Y ya vamos a tener Un ejército, men De conejos Ok, no sé si hay otra zanahoria, chicos ¿Con tres ya bastará? ¿Ya estará bien con tres? Vale ¡Vengan, conejitos! Vamos a empujar la zanahoria Ahora sí la sacamos, men Mira, mira, mira Ahora podemos empujar la zanahoria, cracks Vamos a sacarla Vamos a sacarla Vamos a sacarla ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, chicos! ¿Saldrá o no? ¡Sí salió! ¡Excelente! No, le tenía fe a los conejos Pero sí salió la zanahoria ¿Y ahora dónde quedó la zanahoria, chicos? Se murieron los conejos, men ¿La zanahoria qué está haciendo? Está tocando la música, men Pero no puedo agarrar la zanahoria Parece que no puedo, ¿eh? ¿Qué hago, chicos? Es que la campana no está amarilla La campana no está amarilla, ¿verdad? Creo que algo más tengo que hacer Si no está amarilla Porque, a ver Saco al otro Al otro conejo Porque es que ni siquiera puedo tocar la La zanahoria Bueno, parece que tengo que tocar la campana, chicos Vamos a tocar la campana Me arriesgo, ¿eh? Me arriesgo y toco la campana, chicos Sin miedo Vamos a tocarla Deja tu like, bro Somos 5.000 5.000 likes Minimo, men Toca la campana y corre Pues, vamos allá Corre, Deco Corre y escapa ¡Vámonos! Que se coma al... ¡Ay! No, les dije que no puedo, men ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo más hay que hacer Les dije Porque no estaba la campana amarilla Vale, 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 vale Tengo que ayudar a los conejos, ¿no? ¿What the fuck? No puedo sacar a estos conejos, chicos Ah, ok Le tengo que empujar la zanahoria Ok Vale, creo que ahora sí Tengo chance, men Ahora sí está la campana amarilla Ahora sí que sí Tenía que darle el alimento al conejo Porque si no, esto no iba a funcionar Vamos, amigos Nos vamos Deja tu like, por favor, Brody ¡Vámonos! ¡Corre y escapa, Deco! Ahora sí alcanzamos, chicos Creo Uy, men Sí, con eso tiene para rato, ¿eh? Con eso tiene para rato Pero ¿a dónde tenemos que irnos nosotros? Uy ¡No, men! Creo que no alcanzo ¡Ah! Sí, alcancé Nos fuimos, no, men Deja tu like, Bro 5 mil likes Quiero 50 mil likes al final Cuando estés viendo este video resubido, men Tenemos que llegar a 50 mil likes ¿A corazones ahora? Corazones, loco ¿Qué pasó con estos corazones? Vamos a ver ¿Tengo que matar a los corazones? ¿Qué tenemos que hacer, men? Hay un montón de guillotinas Bueno, no sé si son guillotinas No sé qué es esto Vale, no está en amarilla la campana Así que no podemos hacer nada, chicos Primero Vamos a analizar Este lugar Creo que necesitamos girar esto Que es como una guillotina, ¿no? Ok ¿Pero a quién tenemos que matar, men? Ok ¿Alguien sabe, chicos? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pon un... A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguien sabe, chicos? Está muy raro, la verdad Un saludo Saludos para todos, chicos Tienes que darle talentos a cada uno ¿Cómo le doy un talento a cada uno, amigo? Ah, que algo tengan... Algo tienen que hacer, ¿no? Vale Que se metan adentro del agua, ¿no? Ok Cada uno tiene que estar feliz Ya lo entendí Ok, ya lo entendí Un talento a cada uno O sea Hacer feliz a todos Y el que no esté feliz Tengo que matarlo, al parecer No sé Vale ¿Y esto qué es? ¿Para qué es esto, amigo? No entiendo nada Creo que este compa Puede ir dentro, ¿no? No veo alguna otra cosa, crack Este compa... Espérate ¡Oh! Se salvó el men De la muerte Vale Hay que darle la música, al parecer O qué tengo que hacer Vale, esto se lo doy Ah, para ponerle música Que bailen, ¿no? Ya, hay uno que está bailando El otro está comiendo un helado Ya, los otros están tomando té El otro está con una rosa ¿Qué más? ¿Qué más me falta, amigo? Tenemos que hacer que los corazones Estén felices, ¿no? ¿Y estos compas? ¿Qué hago con ellos, bro? ¿Qué tenemos que hacer? Dale que tengan su sueño Y después hacer que exploten Vale, ¿cuál es el sueño De este compa, men? Ah, espérate Aquí hay algo, ¿no? Ahí hay uno que está triste Vale, pero hay muchos que están Tengo que hacer felices A los menes de acá, ¿no? Este está triste Y ahora está feliz Ok Vale, aquí están todos felices, ¿no? Ah, pero espérate, espérate, espérate Ya no están tan felices Ok, hay que hacer que todos sean felices Que todos pasen por aquí, al parecer Vale Ahora pasamos a este también Para que sea feliz Asústanlos para que exploten ¿Cómo que los asuste? Tenemos que hacerlos felices, ¿no? El juego se llama Happy Game Todos tienen que estar felices, men Si no, valimos verdura Deja tu like Vale, el último que queda es este Ya todos tienen un talento Qué bonito, men Qué hermosos, chicos Ya, ese está feliz ¿Cuál está triste, men? Yo los veo a todos felices, ¿eh? Por ahora Este compa también está feliz ¿Hay alguno que no esté feliz? Están todos felices, chicos Yo los veo a todos bien, ¿eh? Están todos pero perfecto Vale Y ahora ¿Alguien sabe qué más tengo que hacer? Tienes que enojarlos y que exploten Quítale las cosas Ok, ¿cómo les quito las cosas, men? Ah, a ver Está inflando el... Ok ¿En serio que ahora tengo que hacer Que se enojen? ¿What the fuck? De verdad Tengo que quitarle las cosas Para que exploten Sí, es cierto, men Ay, pobrecitos, loco Están todos para morir, men Le voy a quitar esto A el compa este ¿Cómo le quito esto A este compa? Ah, ok Se enojaron, chicos Pobrecitos, ¿no? Oye, son malos, chicos Saludos, boyfriend Ni paraba A los más pros Un abrazo, mi crack Vale, hay que sacarlos del agua, ¿no? Hay que sacar el agua, quizás Vale, quizás tengo que meter a este también No, no, no Hay que sacar a este del agua Listo Y ahora Hay que apagar la música también Hay que apagar la música Para que el otro explote Ok, chicos Pero este también lo podemos matar aquí, ¿no? En la misma guillotina Lo puedo acabar con él Vamos a ver, chicos Espérate, espérate Que pase por acá, mira ¡Ay! Se salvó Bueno, no mueren con la guillotina, men Vale, a este compa hay que tirarlo Al infinito y más allá ¿O no? Ah, ya ¿De aquí? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Se rompió ¡Ay, men! Es que ¿De verdad por qué tengo que hacer esto? Por lo menos Fueron felices Es como El juego feliz Son felices Y después se mueren Listo Final Les tengo que quitar La La tacita de té Vale, este se cayó Ahora hay que quitarle La taza de té al otro Vamos ¿Cómo le quito la taza de té? ¡Ven! ¿Por qué no se cae, bro? Ok Se desesperó Se desesperó Ahora hay que Quitarle la taza A este otro, bro Ahí está, ahí está ¿Qué hago? ¿Qué hago, men? ¡Se desespera! ¡Vale verdura! Solo quedan estos tres Pero están felices estos No sé estos Como O sea, es que estos Son felices de por sí Yo creo que esos Van a tener que morir Con la guillotina, ¿no? Le quitamos la flor ¡Pa' tu casa, amigo! Vale Si hay algunos Que no tienen como Una cosa que sea Que los haga feliz Entonces creo que tenemos que Llevarlos a la guillotina, cracks Ahora hay que quitar la música O hacer que se Descomponga La música Se fue la música, chicos ¡Hasta la próxima! Con la música, men ¡Deja tu like, bro! ¡Y somos 6.000! ¡Quiero 6.000 likes ahora mismo! Solo tenemos 3.000 likes, bro ¿Qué pasa? ¿Que no dejas tu like? Amigos, si estás viendo este video Tienes que dejar tu like Porque le vamos a quitar El helado, bro Le puedo quitar el helado, ¿no? ¿Cómo le quito el helado, bro? De alguna manera Le tengo que quitar el helado, men A lo mejor es si lo pongo aquí Mira En la guillotina No, no A ver ¿Cómo le hago, chicos? Ok Tampoco ¿Cómo les quito el don a estos tipos? ¿Tendré que hacer que se suban aquí? Va a perder el don, creo Sí, mira Algo le va a pasar No, no, no No le pasó nada, men Si este tipo lo suba acá Tampoco ¿Cómo les quito el don a estos, chicos? Pon la canasta de gancho En el gancho Y luego pones el corazón gordo Ok Vamos a ir a por eso, ¿eh? El corazón gordo Lo ponemos en la canasta El gancho Y el corazón gordo ¿Vale? Ponemos la canasta aquí Y el gordo Lo ponemos acá Creo No, pero no Ah, ya entendí Ya entendí Y al gordo lo pongo en la canasta Ok ¿Qué pedo? ¿Qué sucedió ahora, men? Un cuervo Apareció un cuervo ¿Por qué aparecen los cuervos ahora? ¿Qué está sucediendo, chicos? Vienen muchos cuervos, men Levanta al conejo, me dicen Pone al musculoso la guillotina Ahora me da miedo a mí pasar por la guillotina Porque me voy a morir Bueno, no sé El musculoso que lo ponga aquí Ahí está ¿Vale? ¡Ay! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, chicos? ¿Qué más tenemos que hacer? El corazón fuerte en el palo del ejercicio Ya lo tenemos Y aquí también hay que poner a alguien, ¿no? ¿Este habrá que ponerlo aquí arriba? ¿Qué? Hay que poner a otro aquí Hay que poner a otro ahí arriba Chicos Estos dos no sé para qué me sirven, bro ¿Qué tengo que hacer con el cuerpo también? Ni idea Agarra la cabeza ¿Cuál cabeza, amigo? Dice Saluda, mátalos A los que no tienen habilidad Álzalos de la cabeza Vale, los alzo de la cabeza ¿Y ahora qué hago, men? ¿Los puedo yo agarrar o qué pedo? No, es que tampoco los puedo agarrar, chicos Tienes que subir a todos Si subo a este compa Tampoco no los puedo subir, chicos El pato, colócalo en la guillotina Ah, ok El pato Vale, vale, ya lo vi Ya lo vi Había como un pato aquí Este pato aquí va arriba, ¿no? No No, no Esto no lo puedo agarrar ¿Cuál pato? Esta cosa amarilla No me la deja poner en la guillotina, chicos Tampoco puedo agarrar nada Como para ponerlo en este cosito La cuerda ¿Cuál cuerda, amigo? Ah, ¿esta puede ser? No, tampoco No puedo agarrar esto Acércalos a los cuervos Ok Ponlos en los cuervos Ok Ah, espérate ¿Esta cuerda? No, no la puedo agarrar Ah, sí, sí la puedo agarrar Vale ¿Y la cuerda va ahí? Perfecto Ya ¿Y el... ¿Qué va en la cuerda ahí? El... Este, ¿no? Ahí está Excelente Vale, chicos Ya Ok, perfecto Ahora tengo toda la guillotina En la... Arriba Y ahora creo que hay que ponerle los cuervos ¿No? ¿O cómo? ¡Ah! Se asustan con los cuervos, creo Ok Vamos a poner este en el cuervo también Se asustan, chicos Con los cuervos Quedaría este el último Vale, se va a morir ¡Excelente, chicos! ¡Lo tenemos muy bien! ¡7000 likes! Quiero, amigos Somos casi 7000 personas Por favor, deja tu like No seas malardo Vale Estos todavía faltan que estén aquí en el cuervo, ¿no? Estos no se mueren con los cuervos, ¿o sí? Sé que no, ¿eh? ¿Sí o no? No, no se muere con los cuervos, men ¡Ahí está! ¡Se le cayó la cabeza! Vale Tengo que agarrarlo hasta que se le caiga la cabeza, creo Vale, a ver a este A lo mejor si se asustan No le quito la cabeza Vale, ahí está Sí le estoy quitando la cabeza, chicos Va a morir y se ir ahora ¡Activa el conejo! ¿Cuál conejo, bro? Vamos, 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 vamos Excelente, chicos Tengo que acabar con todo No sé si eso es verdad, chicos Toco la campana ya Es que la campana hay que tocarla cuando esté en amarillo Si no, pues morisimos Ah, ahora está en amarillo, ¿no? ¿La tocamos? Espérate, voy a asustar a este También, por si acaso No sé Pero bueno Vamos a tocar la campana, chicos Ok, ya está en amarillo Pero no sé si funcione No ¿Qué pedo? Corre, 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 corre Vale, hay que Tirar esto para la guillotina, ¿no? ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora tiene que pasar por la otra guillotina Oh, yo dejé todo preparado, chicos Más o menos me lo imaginaba Que tenía que pasar por cada guillotina Lo tenemos ¡Emanuel de Vía! ¡Un saludo, mi crack! Bienvenidos todos los boomies Miembros del canal Mira, mira, mira Cómo lo estamos destrozando ¡Qué clase de juego estamos jugando! Deja tu like y suscríbete al canal Ahora mismo tienes que dejar un like Por favor, chicos No sean malardos Ay, no Aquí faltó algo Creo que me va a alcanzar la mano, chicos Vale, y caca, ¿eh? ¡Corre, Dego! ¡Corre! ¡Uy! ¡Lo logramos! ¡No! Escapamos, chicos, ¿eh? Todavía viene a por mí Pero bueno ¡Pasamos al siguiente mundo, chicos! ¡Wow! Eso ha estado muy difícil La verdad ¿Y ahora dónde estamos, men? Sí, es como otro planeta Ahora mismo Pero un planeta con todos los cuervos Y todos los conejos muertos ¡Men! ¿Qué ha pasado, chicos? Que el sol nos está observando ¿Qué pasa con el sol? ¿Y qué tenemos que hacer aquí? ¿Hay que poner a los cuervos o algo, no? Los cuervos no salen de aquí, chicos ¡Qué miedo, men! ¿Alguien sabe qué hay que hacer en esta... En este... En esta misión, men? Los cuervos no me hacen caso, chicos Las cabezas no las puedo agarrar A lo mejor hay algo aquí ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Es el sol? El sol tiene una cara muy mala ¿Ven el sol, bro? Y además me da Una nueva cabeza ¿What? No te lo puedo creer ¿Qué? ¿Dónde estamos ahora? Estos son puros emojis felices, men Del juego que se llama Juego Feliz Por eso se llama Juego Feliz Es un juego de horror, amigo Yo pensé que era un juego feliz Como Roblox Y al final me han Estafado Con un juego Muy extraño ¿Y ahora qué? ¡Manos! ¿Esas eran manos? ¿Y qué es esto? ¿Un cuchillo? Un cuchillo suculento, men Lo agarramos ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Con este cuchillo Idea No te la creo Tenemos que volver atrás No, hay que seguir caminando What the fuck Ah, que viene a por mí En las manos esas Vienen a por mí Las manos Pero tengo un arma Si alguien me ataca Lo atacamos de vuelta Deja tu like, amigo Vámonos ¿Qué fue eso? Ni idea Ay, no Hay que cortarlo What? ¿Qué hay que hacer, chicos? ¿Alguien sabe, chicos? Hay que cortar eso ¿O cómo? Mata las manos Me dicen ¿Pero cómo las mando? Ah, ya Les quito Les quito esto, ¿no? Vale, ahora sí ¿Qué? ¿Ahora me da un salero? Atácalo, atácalo A la mano, ven Le tengo que quitar Todos los objetos, ¿really? Pues que no puedo Atacar la mano Quítale el telón Ya le quité A ver, ¿qué más? No la puedo atacar A la mano, chicos ¿Hola? La cabeza amarilla Que está sonriendo Abre la cabeza Ah, hay una cabeza Que está sonriendo La abrimos Dice A ver, a lo mejor Me saltó una cabeza La cabeza que estaba sonriendo Tenía que abrirla Sí, es cierto Esta, ¿no? Hay algo aquí dentro Ah, hay que cortar las manos ¿O qué pedo? ¿Qué es esto? Es mi cabeza, ¿no? Tengo que Ah, ok Tenemos que darle El tenedor Ah, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ok Pues hay que darle Entonces el Cuchillo El tenedor Y todos los objetos Que obtuvimos acá Hay que dárselos Vamos a darle ahora El tenedor Vamos a correr, Dego Por favor ¿Puedes correr, Dego? Vale ¿Le damos el tenedor Al de arriba? No me acuerdo A lo mejor Era mala la La señalética Que vi, chicos Y tenía que darle Al revés Las cosas Quizás me equivoqué No sé si importaba El orden Pero bueno Le damos la sal Y le damos los objetos ¿Van a comer o no? Ahí está, chicos Vale, vale, vale Está cortando Le pone la sal Bueno, no, la sal ¿Qué es eso? Y se lo va a comer ¡Qué rico, chicos! ¿Qué es esto, loco? Se comieron la cabeza ¿No? ¿Ok? Y ahora se duermen ¿Y ahora cómo se duermen? Ah, y lo desperté, ¿no? Ah, qué pedo Se comen entre ellos ¿Pero qué ha pasado? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Cajita feliz ¿Qué? Ahora se van En Los Ángeles, bro De verdad No tiene No tiene mucho sentido Esto, cracks Deja muchos likes, amigos Y comparte Porque de verdad Este juego cada vez Se pone más raro Yo no sé Qué vamos a ver En el final O sea ¿Cuál va a ser El final de todo esto, no? ¿Qué hacen Estos personajes, chicos? ¿Cuál es el plan ahora? El plato A lo mejor Algo tenía que yo Hacer con el plato ¿Puede ser? ¿Qué hago yo Con el plato? Era para saltar Ahí, ¿no? Sí, sí, sí Ah Ya entiendo, ya entiendo Y el velero Ya O sea Hay que hacer que esto avance Pero yo no me No me tenía que subir ahí Ah Quizás tengo que dar la vuelta A subir ahí No, pero Ya no van a soplar Para el otro lado, ¿verdad? La cagamos, men Sí, porque no puedo agarrarlo ahora Creo que Tendría que subirme Por el otro lado, chicos Puede ser El barquito Sí, es como un barco El plato Ahora mismo, chicos Vamos a subirnos a él Y a ver a dónde llegamos Ah, no Pero es que me van a agarrar Esas cosas No puedo Está más o mal, ¿no? Tenía que subirme, bro Ah, creo que en Los Ángeles Podemos hacer que vuelva De vuelta, ¿no? Ahí está Sí, vale, vale, vale Pensé que tenía que dar la vuelta Y subir del otro lado Pero tampoco tenía mucho sentido Esa Esa Estupidez que pensé, chicos Porque, pues, ¿pa' qué voy a ir a un lado Si puedo llegar al otro? No estoy inmenso Pero ya Ahora sí subimos Y ahora Los Ángeles me van a guiar Vamos, vamos, vamos Vamos Soplen, soplen, soplen Soplen, soplen Venga, bro Todos soplando, amigos Para llegar Ya Ahora sí llegamos, ¿no? ¿Y dónde vamos a llegar? Eso tampoco lo sabemos, bro Lo que sí sabemos Es que tú tienes que Suscribirte a este Maravilloso canal, amigo Vale, pues llegamos Creo, ¿no? ¿Pero por qué me multipliqué? ¿Soy yo? ¿Soy yo otra vez? ¿Qué cayó ahora? ¿Están cayendo las partes de mí? Qué miedo, ¿no? Los Ángeles, amigos Me están trolleando Men Que ahora me multipliqué por 10 Y estoy muerto Ah, que se enojó Ah, que me va a matar, chicos Se ha enojado Me va a sacar la cabeza, amigo Vale, ¿qué es eso, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Tengo que ir a por él o qué pedo? Ay, no Es que ya estoy muerto, ¿eh? O viene uno O viene el otro Ya Tenemos que avanzar A ver qué pedo Ya me morí, chicos Estoy muerto No, 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 no ¿Me mataron? Ah, que ahora soy una bola Soy una bola Entre todas las demás No me digas que ese es el final del juego No me dejes así, juego, por favor ¿Really? ¿De verdad? Soy una bolita Entre más Me está hablando, men Son más balones de fútbol What the fuck? Y ese está tocando el silbato, chicos Es como un partido de fútbol Y tengo que hacer el gol, ¿no? Vale, tenemos que hacer que patee Que siga avanzando para hacer el gol allá ¿Y cómo hago que patee? Bien, porque está re malo Cristiano Ronaldo ¡Vamos! Alguna otra cosa tengo que hacer, chicos Estoy mal, porque mira No avanza esto Vale Ah, ok Tengo que animar Tengo que animar al compa este Para que le piga más fuerte ¿Será, no? No, ¿qué tengo que hacer, chicos? Arrastralo Pon la cabeza lejos Ah, ya Vale, vale Si ponemos la cabeza lejos Ahí va a ser un gol ¡Vamos, vamos, vamos! Fuh, re malardo, men Vamos, dale Ahora sí Haz el gol Ah Se rompió el otro balón ¿Y qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué está sucediendo, men? ¿Qué clase de partido de fútbol es este, chicos? Vale, va a patear otra vez ¡Allá va Cristiano, men! No, falta más potencia, chicos Falta más Más potencia Vamos, allá voy Allá voy, allá voy, chicos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Este juego está muy raro, chicos De verdad ¿Qué está pasando, amigos? Tengo mucho miedo Ya, de acá Se va a romper el balón Y algo va a suceder Ay, no, men Vale, ahora sí ¿En qué idioma hablará el comentarista Que está ahí gritando, men? Vale, ahora sí se ha roto ¡Bravo, chicos! ¡Golazo! Y lo hizo nuevamente, chicos No tiene mucho sentido Esa es la pesadilla Entonces, niño Realmente quería ser jugador de fútbol El niño, men Y tal como les dije Quería ser como Cristiano Ronaldo, men Y termina soñando pesadillas, bro Nunca juegues fútbol O vas a soñar estas cosas, bro De verdad ¿Qué clase de juego es este, men? A ver, denme dos segundos, chicos Porque Me están llamando ahora mismo, men Puede ser algo importante Pero no sé qué está sucediendo No sé si el juego termina ahí Espérense, chicos Me la vez Lo hizo ¡Mos vemos! ¡ letage! ¡Mos vemos! ¡Suscríbete al canal! Perdón, chicos. Ya lo quitamos. No sé cómo quitarlo. Ah, ok. El silbatazo, ¿no? No. A ver. ¿Qué me dicen, bro? ¿Qué tengo que hacer? Estoy picando a toda la gente, chicos. Estoy picando todo lo que puedo. Pero... Ah, ya. Yo tengo que avanzar. Vale, yo soy este. Ya, ok. Tenemos que seguir avanzando. Y ahora... Podré despertar. ¿O qué? Pensé que con el gol iba a despertar. Iba a ganar. Iba a hacer el final. Pero parece que no, ¿eh? Ok. Alcancé a encontrar mi cuerpo. What the fuck. ¿Y ahora por qué me van a matar de nuevo, chicos? ¿Qué está pasando? Deja tu like, amigo. ¡Vamos! ¡6000 likes! Mueve tu cabeza. Vale. Sí, sí, sí. Ya estamos. Pero me van a quitar la cabeza otra vez. ¡Ah! ¿Qué? Ahora me quitan el cuesco. ¿Verdad que esta no era mi cabeza real? Mi cabeza real es la que está ahí dentro. Pero ahora parece que tengo que hacer que me quite la cabeza, creo. ¿O no? ¿Qué tengo que hacer, chicos? ¿Cuál es mi plan ahora, men? Ah, le tengo que tirar la... 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 la lengua. Ok. ¡Para tu casa, bro! ¡Vamos! Vale. Voy a seguir avanzando. Ah, que no puedo. Ah, pero entonces que tengo que... Ah, le tengo que tirar ahora los ojos, men. ¿Ya le quitamos la lengua? Ahora le tengo que quitar el ojo. Creo. Men, de verdad... ¿Quién habrá inventado este juego, men? ¿Qué comieron para inventar estas cosas, chicos? ¿Por qué le tengo que sacar los ojos, men? Tu cabeza tocada, la cabeza. ¿Mi cabeza? Ah, tengo que... hacerle daño, quizás. ¡Ah! Se quedó sin ojos, men. Le quité los ojos, bro. Qué mentira. Vale, y ahora me largo. Que ahora ya que no... Ah, que ahora me... ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer entonces, crack? Entonces, ¿tengo que ahora qué? ¿Quitarle los dientes? Ya, entendí. Los dientes, no, no. Tampoco los dientes, no. Ah, vale, vale. Tengo que hacer que mastique. Para que pierda los dientes, creo. O no sé. Vamos, mastica, mastica, mastica. Vale, y ahora sí podemos pasar. ¡Tampoco! Déjame pasar, déjame pasar. ¡Vamos! Ok, ahora sí. Lo lamento, amigo. Permiso. ¿Puedo avanzar o no? Ah, pero ¿por qué le hago cariño, men? ¿Por qué le estoy haciendo cariño al emote? Abre su boca, ya lo abrimos, ¿no? Se quedó dormido. Vale. Pero si me quieren... ¿Qué? Ah, ok, ya. Ahora estoy libre, ¿no? Ahora sí he vuelto a ser el niño de siempre y he conseguido el conejo. ¡Al fin, chicos! ¡No! Necesito mi conejo, chicos. Toma el conejo y escapa, Dego. ¡Vamos! Agárralo, agárralo. ¡No! Todo lo que tuve que hacer para mi conejo y ahora justo en el final. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Es el jefe final, chicos? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ay, no! ¡Me está engañando, chicos! ¡Me va a comer! ¡No! ¡No sirvió de nada todo lo que vivimos, chicos! ¡Deja tu like, amigos! ¡Suscríbete, por favor! ¡Me va a llevar al otro mundo, crack! ¡Vale, vale y queso! No sé si tenía que morir realmente para continuar. Creo que sí, ¿eh? Creo que yo no podía hacer nada. Vale. Ahora estamos en el inframundo. ¡Y se están peleando por mí! ¡Se están peleando por mí las cabezas! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué? ¿Dónde se supone que estoy, chicos? ¿Hola, amigos? Están todos los conejos, todas... Todos los corazones, todas las caras felices. ¿Qué? Aquí hay una carita, mira. Y yo la estoy viendo por fuera, ¿no? Yo estoy viendo por... Estoy viendo como un cascarón. ¿La cara feliz? No entiendo nada, chicos. ¿Alguien sabe qué tengo que hacer aquí? Porque ya me confundí, men. No sé qué es esto. Ah, ok. Vale. Al fin. Ya. Ahí está la... El emote. Así es como nacen los emotes. Creo que vienen de los huevos fritos, men. Parecía que venía de los huevos. Le voy a hacer... Es Kirby ahora. ¿Qué hago, cracks? Ah. ¿What? Ah, que así nacen todos los monstruos. ¿Y qué hay aquí dentro? ¿Qué es eso? ¿Es un humano? ¿Qué? ¿Qué? Hay que hacer que respire. ¿Hay que quitarle el corazón? Vale, 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 vale. Va a explotar, va a explotar, va a explotar, chicos. ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es esto, men? No entiendo nada. Yo nada más le doy click a los botones, chicos. Ok. Algo hice, pero creo que derroté a un bicho. ¿Y ahora? Ah, ok. Este es el siguiente que tengo que derrotar, chicos. De alguna manera. No son como hormigas, ¿no? Vale, tengo que darle la caja. Perfecto. ¿Esta es una caja de fósforos o algo así? ¿O qué miedo? Sí. Caja de fósforos. Vamos a quemarlo todo, men. Cada puzzle de estos sí mata a una criatura. Tengo que matar a tres. Ya matamos a una. ¿Qué hago, crack? Ok. ¿Qué sucede ahora, men? Sí, son como hormigas esas cosas. ¿Los salvamos? No, creo que... ¿Qué tengo que hacer, bros? Tengo que ponerlos a todos ahí al parecer, ¿no? Ah, ok. Que se queme. ¿Alguien sabe qué hay que hacer, chicos? ¿Qué tenemos que hacer? Un cerebro, dicen. ¿Qué hago, chicos? Ponerlos en fuego. ¿Por qué este monstruo no lo puedo tocar más? Que se lo coma. Ah. Ah, para abajo. Vale, vale. Y a todos los voy poniendo más para abajo. Para que haga espacio. Para que puedan entrar. Ok. Vale, para abajo. Agarramos este. No sé si alcanzan todos o sí. Quedó uno, chicos. Se quemó. Vale, mi trampa era hacer que se queme y se muera. Y hay que quitarle el corazón, ¿no? Hay que quitarle el corazón. Ahí está. Le robamos el corazón, amigo. Y ganamos, ¿no? Hay que hacer que explote el corazón. ¡Vamos! El siguiente que derrotamos, amigo. Deja tu like. Vamos a sacar el final, chicos. Este es el jefe final. Sí, porque es ese monstruo, ¿no? El que está atrás. Nos estamos enfrentando a él, al parecer. No estoy muy seguro tampoco, chicos. Pero lo vamos a lograr. Solo queda un monstruo. Para poder derrotarlo, Dego va a utilizar su 100% de capacidad intelectual, amigos. Vamos a terminar el siguiente puzzle. A la velocidad de la luz. Vamos a verlo. Ah. Este es la cabeza que tenemos que derrotar. Pero había otra ahí, ¿no? Bueno, supone que este es el último. No sé si hay otro. Pero creo que después viene el jefe final, amigo. Vamos a poner el conejo acá arriba. Los conejos aquí. Pusimos a un conejo ahí. Pero quizás a los otros hay que ponerlos aquí dentro. Ahí está. Vamos. Vamos. Vale. What the fuck? ¿Qué? Se está cocinando el pobre conejo, men. Yo estoy como mirando por fuera todo lo que pasa. Qué miedo, men. Vale. ¿No puedo agarrar a ese conejo ahora? Tengo que poner al siguiente. Vamos. Hay que cocinar al otro conejo. Ay, no, men. Vamos, men. Esto tiene... ¿Por qué estamos viendo esto, chicos? La verdad. Deja tu like, amigo. Por todo lo que estamos sufriendo. En este juego, men. ¿Por qué juego estas cosas, chicos? Vale. Creo que este quedaba otro, ¿no? Sí, hay otro. ¿Por qué tengo que ver todo esto, men? ¿Qué? Hay más conejos, men. ¿Cuántos son? Y tenemos que cocinarlos a todos, creo. Muy raro el juego, la verdad. Muy raro. Abre la ventana, dice. Voy a caer a la ventana, men. Vale. Creo que hay que acabar con los conejitos después. Es que tengo... Cada vez aparecen más conejos después, no sé. Quizás tenía que poner a más conejos. Men, ¿por qué tengo que ver estas cosas tan feas? De verdad, chicos. Sí, los estoy matando para ver después al... Ay. Creo que reviven después si no los aplasto. No sé, porque solo quedan tres conejos. Pero hace rato que quedan tres conejos. Parece que se curan los conejos. Tengo como que darle aquí... No entiendo, dicen en el chat. Yo tampoco entiendo nada, men. No sé qué clase de juego estoy jugando. Lo lamento, chicos. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué se escapa? El conejo no... ¿Qué tengo que hacer, chicos? ¿Alguien sabe? Ah, tengo que sacar al mata... Ah, ya. Ya. Ya lo entendí, ya lo entendí. Ya lo pillé. Ya lo pillé, amigo. Y a este lo vamos a meter aquí dentro, ¿no? No, me lo volví a meter, ¿no? Vale, lo saco. ¿Pero qué hago con este tipo ahora? ¿Tendré que meter a los conejos dentro? A ver, a ver. Voy a ponerle a todos los conejos dentro. Porque a lo mejor ahí pasa algo, chicos. Ya están todos dentro, ¿verdad? No, pero es que aparecen cada vez más conejos. Tienes que matar... A todos los conejos, me dicen. ¿Pero qué hago con este tipo? Sácalo y meto un conejo y luego mételo a él. Sácalo, meto un conejo y luego met... Ah, ya. Ok. Vale, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Lo meto a él. ¡Ah, el conejo ahora acaba con él! ¡What the fuck! ¡Es la venganza del conejo, chicos! ¿Qué se está moviendo, Ben? ¿What? ¿What the fuck? Vale, le quitamos el corazón y ya va a explotar, Ben. Y vamos a ganar, creo. Por favor, por favor. No quiero más sufrimiento, chicos. ¡Explotó, amigo! ¡Y ya! Sí, destruí el monstruo de ahí arriba. Pero el de atrás, no sé si también va a morir. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a morir? ¿Cuál de todos va a morir, chicos? Deja tu like, amigos, porque vamos a ganar el juego. Vamos a ver. Vale, lo destruyeron. ¡Y agarro al fin al conejo, por favor! ¡Sí! ¡Al fin, chicos! ¿Y la pelota? ¿Qué pasó con el balón? Porque primero era el balón. Ahora tengo el balón y el conejo. Lo logramos. ¿Escuché cómo Bumi malo dijo? ¿Bumi malo? No sé, chicos, pero Jugui, Jugui. ¡Está muy feliz, chicos! ¡Jugui, Jugui! Ha sacado el final del juego, amigo. ¿O no? No, otra vez de nuevo, men. ¿Pero qué quiere hacer ese monstruo, bro? ¿Qué hace, amigo? ¡Otra vez! ¡Me va a hacer otra pesadilla! ¿Pero con qué va a hacer la pesadilla ahora? Ya fue con el conejo y ahora con el... Bueno, primero con el balón y después con el conejo. ¿Ahora qué? No te la creo. Este juego está cada vez más extraño, chicos. Por favor, vayan dejando un like. El Dego que se pone a jugar estas cosas raras. Vamos a hacer girar esto. ¿Me levanto? ¿Pero ahora dónde estoy, men? En un mundo completamente diferente. ¡Ahora tengo mi perrito de mascota, chicos! ¡Es mi perrito de mascota! Y ahora tengo que salvarlo al perrito, men. No te la creo. Tenemos que salvar al perrito. ¡Qué mentira, cracks! Yo creo que sí lo puedo salvar. Vamos a ayudar al perrito. Tengo que tener todos los juguetes, me dice. Tenemos que tener todos los juguetes. Pero el perro no es un juguete, amigo. El perrito es mi mascota. Es mi mejor amigo. ¡Ay, no! Me golpea. ¿Por qué me golpea? Hay alguien que está sosteniendo al... Tengo que hacer girar esto. El girasol, amigo. Ahora se viene una ventisca. Ah, ok. ¿Ok? Ah, pudimos ver el... Al enemigo. ¿Cómo acabo con él? Tengo que darle un rayo, ¿no? ¡Ahí está, chicos! ¿Pero qué es eso? Agarra al perrito. ¡Tampoco lo puedo sacar, men! Tengo que darle otro rayo, men. ¿Qué es eso que está ahí dentro, chicos? ¡Se acerca Dego! ¡No, no, 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 no! Otro rayo. Se viene a por mí, menes. ¿Qué está pasando? Chicos, necesito de vuelta a mi mascota. Necesito de vuelta a mi perrito. ¿Qué está sucediendo, men? Son tres cosas que debemos escoger. ¿Pero qué es esto? Hay que sacarle el diente. ¿Y dónde está mi perrito? ¿Se lo comió? Ahí está mi perrito. Vale. ¡Ven aquí, Bumi! ¡Mi perrito Bumi, chicos! Vale, lo encontramos. Lo salvamos. ¿Y ahora qué pasa, menes? ¿Qué está sucediendo, chicos? Ahí estamos jugando con él. Pero son pesadillas. Algo malo va a pasar con el perrito. ¡Bumi! ¿Qué pasó, Bumi? Se fue Bumi, chicos. ¿Qué es esto, men? El men como que disfruta viéndome las... Viendo... Cómo sufro con las pesadillas. La cabeza gigante esa. Vamos a jugar con mi perrito, chicos. Tenemos que... Tenemos que hacer que esté conmigo. Mi perrito del mal. ¡Salvando a Bumi! Vale, ¿qué es esto? ¿Un espantapájaros? ¿What the fuck? ¡Una teletransportación, amigo! Es una teletransportación. No puedo agarrar a mi perrito, pero... Pensé que tenía que teletransportar al perrito o algo. Ah, ya. Espérate, espérate, espérate. Esto tengo que sacarlo. ¿Vale? Una calabaza. ¡Sacamos a la calabaza del mal, amigo! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué más tengo que hacer, amigos, aquí? Tengo que seguir empujando. Quizás para el otro lado. No sé, chicos, ¿eh? ¿Qué hay que hacer, amigo? ¡Deja tu like! ¡Somos 6.000 personas! ¡Tenemos que llegar a 6.000 likes! Vale, algo salió de aquí. Ok. ¿Y ahora tengo que teletransportar los objetos, quizás? ¿Cuál es el plan, amigo? No puedo soltar esta cosa. O sea... Algo hay que hacer. Ah, ya. Hay que romper la calabaza. ¿Qué es esto, amigo? Ah, esto es para caminar. Vale. ¿Ahora tengo que mover esta? Vale, no puedo caminar más, pero... ¿Cuál es el plan, entonces? Ah, vale. Ok. Seguir caminando. Para acá. Ya, ya entendí. Ya entendí. ¿Pero tengo que quedarme aquí o qué pedo? ¿Alguien sabe qué tengo que hacer, chicos? No le entiendo. Pensé que tengo que seguir caminando nada más, ¿no? ¿Pero para qué era esa teletransportación? Pensé que tenía que teletransportar el... Vale, ahí vamos. Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. ¡Nos fuimos, chicos! ¡A la velocidad de la luz! Agarra el plato. ¿Cuál plato, menes? ¿Qué se comió el creador? Sí, es cierto. ¿Y a dónde nos fuimos? ¿Son como bosques? ¿Bosques que iban caminando con agujeros negros? Vamos a seguir avanzando, men. Y me sigue observando esa cabeza gigante. Como que se ríe de mí. Le gusta verme sufrir con las pesadillas que me trae a soñar, ¿no? Una cosa así, chicos. Está bien raro. ¡Rompe los espantapájaros! No sé, pero vamos a seguir avanzando. Estamos corriendo ahora. Estamos corriendo. Rapidísimo, amigos. Pero ahora se ha roto todo. Ahora es cinemático. Tiene cinemáticas. Vamos a por el perrito. Bueno, estoy paseando con mi perrito, se supone, chicos. Y ahora estoy perdido en el bosque con mi perrito, men. ¿Dónde estamos? Ahora nos vinimos a perder, loco. ¡Bumi! Se llama Cutie, pero bueno, digámosle Bumi. Se llama Bumi, chicos. Bumi, ven aquí, por favor. Bumi. Vamos a sacar el final, chicos. Se escucha la música del final. Creo que hemos encontrado al final, amigo. Ahí está. Este es el jefe final. Tenemos que derrotarlo. Ha desaparecido. Vale, estos son los espantapájaros que tengo que derrotar, ¿no? Hay que derrotar a todos los espantapájaros, chicos. Del mal. Vamos a acabar con ellos. Deja tu like si crees que vamos a poder. Aquí hay más espantapájaros, men. Creo que tengo que ir de a poco para que no me escuchen. ¿Puede ser? ¡Corre, corre, 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 corre! Quizás tengo que subir aquí arriba. Ok. ¡Ay, nos agarraron a mi perro! ¿Qué diablos? ¿Qué hago, chicos? ¿Tengo que tirarlo o cómo? ¿Cuál es el plan, amigos? Alguien que me lo diga, por favor. Sí, hay que tirarlo. Hay que tirarlo. De aquí de las piernas, creo. De aquí. Pero no se tira más. Quizás yo tengo que tirarlo un palo a otro lado. Vamos. ¿Hay que tirarlo hasta que se rompa? ¿Puede ser? Súbete a la cima y tira a uno. ¡Mátalo! ¿Cómo lo matamos? ¡Estíralo! Estoy estirando lo más que puedo, chicos. ¡Ahí está! Perfecto. Le hemos quitado la cabeza. Y ahora yo me transformo en un espantapájaros, men. Ah, qué inteligente el niño. Me transformé en un espantapájaros del mal, amigo. Deja tu like para llegar a 6.000 likes. Tenemos que llegar a la meta de los 50.000 likes. Yo sé que podemos. A ver, se supone que así ya no me molestan estos personajes, ¿no? Pero, ¿y mi perrito? ¿What? ¿Hay que correr? Hay que correr porque creo que van a... Van a hacer un ritual. El ritual de los espantapájaros. Pero, ¿y dónde está mi perrito? Ay, no. Es la cara del mal atrás. ¿Qué está haciendo, men? ¡Se burla de nosotros! ¿What the fuck? ¿Qué es esto, men? ¡Pero ahora es el niño! ¡El mismo niño! ¡Ay, men! ¿Qué está pasando? ¡Se lo comieron! ¡Se lo comieron! ¡What the fuck! ¡What the fuck, amigos! ¿Qué pasó, chicos? Necesitamos a Bumi. Yo andaba buscando... Ahí anda Bumi por ahí dando vueltas, creo, ¿eh? Se mueve las... Sí, es el perrito, creo. Es el perrito. Lo encontramos. Encontramos a Bumi, chicos. Lo hemos salvado. No se preocupen, todo está bien. Estamos vivos y está Bumi vivo. Lo otro era una copia de Dego, Bumi. Y no pasó nada. Por ahora estamos todos bien. Tenemos que despertar y poder salir de esta pesadilla. Y nada más que eso. Para poder ganar, chicos. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Vale? Ya entendimos cómo es el juego. Son pesadillas. Y el sol, para los que andan más perdidos, chicos, creemos que esto es una pesadilla. Y son varias pesadillas porque el monstruo de atrás no nos deja despertar. Solo nos mete en la pesadilla y se burla de nosotros mientras nos observa. Y siempre han sido los objetos con los que hemos soñado. Como el balón, después el conejo y después el perro. Son las cosas que queremos, creo, ¿no? Tengo que agarrar ahí las papas. ¿Qué tenemos que hacer aquí con las papas, chicos? Alguien me dice cuál es el plan. Algo tengo que hacer con las papas, chicos. Creo que tengo que romper esa... Ahí está, mira. Algo hay que hacer aquí, ¿eh? ¿Hay que ponerle papas a esto o qué pedo? Vale, mira. Si le ponemos una papa, como que despierta. A ver, no entiendo nada, men. Quizás hay que ponerle papas alrededor. ¿Qué hago con esto, chicos? Tienes que colocar una piedra encima de otra. Ah, ok. Debe ser esta piedra, entonces. Después la más pequeña, ¿no? ¿Y después la más pequeña? Es verdad, chicos. Había que hacer eso, mira. Ha despertado, ¿eh? ¿Qué está pasando, chicos? ¡Las papas están vivas! ¡Las papas viven! Cuidado, amigo. ¡Las papas están vivas! ¡Algo sucede con las papas, chicos! Esto no tiene sentido, amigo. Pero vamos, tenemos que salir de aquí, men. Mejor aléjate, Dego. Aléjate, aléjate, aléjate. Porque algo va a pasar. ¿Tengo que alejarme o qué pedo? ¡Ahí no! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las plantas! ¡Bumi, no! ¡Se fue Bumi, chicos! ¡Corre, corre, corre! Tenemos que ir a buscar a Bumi. Vamos a por Bumi, chicos. Todo el mundo dejando un like. Vamos, hay mil likes. Ya casi llegamos. Vamos, amigos. Esto está muy raro. Es una pesadilla. Son pesadillas tras pesadillas. No puede ser, bro. Ten cuidado con los árboles. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con los árboles. Pero vamos para allá. A buscar a Bumi. ¡Hemos perdido a Bumi! Tienes que poner una mediana, me dice. Las papas están vivas. ¡Ay, no! ¿Qué pedo? Mi perrito se quedó abajo. Esto no tiene mucho sentido, chicos. Mi perrito se quedó abajo. What the fuck? Bumi. Mi querido Bumi se ha perdido en el bosque. No sé si estoy avanzando y tengo que hacer algo quizás con los árboles. ¿O tengo que seguir corriendo? Ah, sí. Hay que seguir porque aquí algo pasa. Vale. No tenemos que continuar aquí. Vale. Algo tengo que hacer con esto, men. ¿Qué tengo que hacer con estas cosas, bro? What the fuck? ¿Qué? Siren Head. Amigos de Siren Head. Siren Head. Siren Head. A ver. Ah, le tengo que sacar las... ¿Qué es eso, men? Tengo que liberar a los niños de las otras pesadillas, bros. Hay que liberar a todos los niños de las pesadillas. Vamos, 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 vamos. ¿Habían atrapado a más niños que vienen a soñar, quizás? Son más niños que sueñan y los tienen atrapados a todos. Pero los hemos liberado, men. Excelente. ¿Qué es eso, bro? Siren Head. Versión juego feliz. Ay, no me aventaron, chicos. Ah, pero ahora los niños me sirven. Los niños me sirven para seguir avanzando por el río. Cracks, cuidado. Rápido, rápido, rápido. Escapamos, excelente. Lo conseguimos, ¿eh? Pudimos escapar. ¿Qué pro el Dego, men? Deja tu like para ver si llegamos a los 10.000 likes. Tenemos que llegar en este video a los 10.000 likes. Yo sé que sí podemos. Este juego está interesantísimo. Tenemos que encontrar a nuestro perrito Bumi. Y poder ganar el juego. Yo sé que vamos a poder conseguirlo, ¿vale? Sí podemos, chicos. Hay que correr, hay que correr. Aquí nos vamos a encontrar con el espíritu. Sí, mira. Están haciendo como una invocación oculta, chicos. Atentos, ¿eh? Es la invocación de Dego, boom. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigo? Vamos a ver. Lo agarramos. ¿Ahora tenemos que volar? ¿Con la cabeza? ¿A dónde nos vamos con la cabeza? No lo sé, chicos. Ahora no tengo cabeza. He perdido mi cabeza, chicos. No te la creo. A ver. Quizás estoy como en otra dimensión. Donde están los muertos. Los muertos están arriba y las almas están abajo, ¿no? No, la verdad. Ni idea. ¿Qué es esto, men? Son dinosaurios. ¿Qué es esto, men? ¿Tengo que destruir a los pescaditos o qué pedo? A ver. ¿Qué hago, men? Aquí ya me perdí. Alguien que me diga, chicos, qué hacer. Los peces coge el negro. Ah, ya los negros. ¿What? Ahí como que se comió algo, ¿no? Como que los hago pasar de dimensión, ¿no? Mira. Se intercambian. ¿Pero qué es esto, men? ¿Alguien sabe, bro? Dice, toma los negros y dáselos de comer. Ah, ya. Pero lo tomo acá. ¡Ah! Y dale de comer, me dice. ¿Pero cómo le doy de comer? Ah, vale, 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 vale. Ya lo vimos. Ya sabemos lo que hay que hacer. Nada más hay que darles de comer los peces pequeños a los peces grandes. Y algo debería suceder, pero no sé qué va a suceder, amigo. Como estamos como en el modo espejo, bro. ¡Le damos de comer, chicos! ¡Lo conseguimos, amigo! Deja 7.000 likes. Tengo que llegar a los 7.000 likes. Esa es la meta. Ok. Y me da mi cabeza de regreso. ¡No, cuidado! Esta es la cabeza malvada, ¿no? ¿O no? ¿What the fuck? ¿Qué es esto, man? Esto no tiene sentido, amigo. ¿What the fuck? Tengo que alimentar a este, ¿verdad? Hay que alimentarlo. Supongo. Estoy alimentándolo, pero no puedo alimentarlo con mi propia comida, ¿no? Ya no me dan más. ¿Qué hago ahora? Chicos. ¿Alguien sabe qué tengo que hacer ahora con estos personajes? Tienes que darle a comer con esas cosas que vuelan. Dale la cabeza de comer. ¿Le doy mi cabeza? No creo. Ahí está. Vale, le quitamos la cola. Ah, y ahora tengo que ponerme mi cabeza. Agarra mi cabeza, crack. Ok. ¿Y ahora qué, amigo? ¡Ah, y volvemos de nuevo, pero en otra dimensión oculta cuántas dimensiones hay, men! En este juego del mal. ¿Qué está sucediendo, chicos? ¿Y dónde está mi perrito, Bumi? Ha desaparecido. Deja tu like, amigo. Por favor, no me decepciones. Quiero que dejes tu like ahora y abro. ¿Qué the fuck ahora está todo en negro, men? ¿Por qué está todo de color negro? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa? ¿Me estoy volviendo loco? ¿El juego lo eché a perder? ¿Se ha roto el juego? ¿Chicos? ¿Hola? ¿Meteoritos del mal? ¿Son meteoritos? ¿Estamos en el universo? ¿Dónde pedo estamos, men? Estamos como en el universo, chicos. ¿Y esto qué es? Es un meteoro gigante. Ahora soñamos con meteoros. Pero eso no puede hacer nada, ¿verdad? ¿Para qué me hacen ver esto, chicos? Me siento estafado. Se debugueó, me dicen. Se rompió el juego. No, espérame, dicen. Tranquilo. Ya no sé. Estoy dudando, chicos. ¿Se habrá roto el juego? ¿Me habrán estafado? No, algo viene, ¿eh? Que tengo la pantalla, la tengo hiper mega larga. Y estoy viendo ya lo que viene de un lado para el otro. Y ahora sí están viendo, miren. Llegamos al mismo punto donde estábamos antes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la necesidad de meter los meteoros, men? Ah, pero es que ahora ni siquiera puedo ver nada. ¿Por qué me están mostrando esto de vuelta? ¿Por qué el juego se está rompiendo, men? Tengo que esperar, pero... Son 100 dimensiones. Ahora están pasando como imágenes, sí. Veo que pasan imágenes de un lado a otro y nada más. ¿Nos hemos pasado el juego, chicos? ¿Se te bugueó? Me dicen. No, 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 no. No, chicos. Quiero que llegamos a 7000 likes, chicos. Parece que se murió el juego, chicos. Ha sido demasiado horror, al parecer. Te está mostrando todo lo que no se ve a simple vista. No hagas nada, me dice. Estás mal, Diego. Y el meteoro. ¿Son los créditos? ¿Ha terminado el juego? ¿Hola? Solo espera a ver qué pasa. Aún no es el final, dicen. Algo va a pasar. Vale, veo otra imagen ahora. Estamos viendo otra imagen, chicos. Tengo miedo ya, ¿eh? No sé qué va a pasar con el juego. O sea, esto se está tornando muy raro. O sea, ahora siento que mi PC está con problemas. Como se ve así. Vale, esto se detuvo al fin. Y mi personaje ahí. Siento que de repente va a salir de la pantalla y me voy a morir yo. Y me voy a volver a... Al juego. Yo me voy a meter al juego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? Todavía queda, menes. No es el final aún. Se supone que debería yo irme con mi perrito Bumi y despertar para sacar el final, creo. ¿Qué tengo que hacer, amigos? Vale, hay que mover esto. Hay que moverlo para un lado, quizás. Para acá. Ok. Vale. ¿Hemos tirado a uno? ¿Hemos tirado al otro? ¿Qué? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas que caen, chicos? Ya lo ven, chicos. Fumar hace muy mal. No fumen cosas malas como el creador de este juego. Si no, van a crear cosas tan horripilantes como estas. Y aquí está Bumi, un perrito Bumi. Pero yo... No sé qué tengo que hacer, bro. ¿Algo tengo que hacer o no? Porque está todo tan oscuro. ¿Hola? Vale, ahí está. Tengo que acercarme a mi perrito, ¿no? Bumi, Bumi. ¿Pero dónde estoy yo? ¿Me morí? ¿Qué? ¡No! Lo agarró en la cabeza mala, men. Vamos a ver qué pasó. ¡No, chicos! ¿Pues que está la pantalla en roja? ¡No, brodies! ¿Qué ha pasado? O sea... ¿Será el final malo? Pensé que el final bueno era sacar al perrito y despertar y ganar, ¿no? Pero parece que me mataron a mi Bumi. ¡Uy, men! Kutli. Kutli se llama. ¿Y ahora dónde estoy yo? ¿Qué es esto? Parece que yo ya me morí, ¿no? Porque no aparece mi personaje. ¿Qué es esto? Es que de verdad... Cada vez cada vez más cosas más raras, men. ¿Qué es eso? La imaginación. Esto es lo que pasa cuando activas tu cerebro al 100%. Creas un juego. Que no tiene sentido. O quizás tiene sentido, pero somos lo más... Somos muy... Mensos para entender el sentido del juego. No tenemos la capacidad intelectual para entender. Magna. Creación de juego. ¿Qué se supone que es esto? Los huevos se fusionan. ¡Jame, jame, ja! ¿Qué hacemos, chicos? ¿Alguien sabe? Estoy presionando y haciendo todo lo que puede hacer, bro. No puedo hacer nada, ¿eh? Estoy picando todos los huevitos. Ah, ok. Tengo que despegarlos, creo. Creo que hay que despegarlos. Vale. Que giro... Ok. Falta esto nada más. Vamos. Pum, 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 pum. He destruido a los huevitos. ¿Qué hay más aquí abajo? ¿Qué? Aquí me imagino como células, loco. Ah, estoy vivo, loco. Estoy vivo. Ahí están los tres. Mis tres pesadillas. La pesadilla de la pelota. Ah, ok. ¿Qué? ¿Y esto qué? ¿Qué? ¿Ahora tengo que girar? Tengo que girar, chicos. ¿Y obtener todos los juguetes? ¿Puede ser? Me estoy mareando, chicos. Me estoy mareando, de verdad. ¡Ay! ¡Ay! Estoy recordándolo todo. Creo que ya estamos cerca del final, porque... Este es como que el personaje jefe final, ¿no? ¿A lo mejor tengo que destruirlo de alguna manera? No puede ser el final así como así, porque... Tienes que darme alguna explicación de tremenda locura que acabo de ver. ¿Qué pasa ahora, men? ¡Ah! Mis ojos. Mis ojos. No veo nada, men. Mueve las cabezas, men. A ver, he despertado al fin. He sacado el final, chicos. Creo que sí, al fin. Lo hemos logrado. ¡Ahí vino el perrito! El perrito Bumi. Lo logramos, chicos. ¡Hemos despertado! ¡No! No he despertado. ¿What? A ver... A ver... No sé. Creo que yo me quedé atrapado. Para siempre. Y por siempre. Y yo soy... Yo soy esa cara. Siempre fui ese rostro. No entendí nada. ¡HAPPY YEM! Pero, what the fuck. ¿Alguien me explica para entender algo? Final malo. Vale. ¿Me dicen que es final malo o no? Final bueno, chicos. Ese es el final. Ese ha sido el final. Alguien que lo explique, por favor. Dígame, chicos. Yo sé que ustedes saben. Alguien que sepa. El juego está mal de la cabeza. Isidora Valdebenito. ¡Bienvenida a la familia de los Bumis! ¡Ese es un final secreto! Me dicen que he sacado un final secreto. No, ese es el final, me dicen. ¡Yo ya lo jugué! Todos me dicen. Pero, a ver. Es un final secreto. ¿Habrá más final? Es el único final que hay, me dicen. Vale. Sí. Alguien dice que es el único final. Otros me dicen. Es un final de todos los finales secretos. Pero, bueno. Diego tiene el personaje bugueado. No, chicos. Se supone que es el juego del perrito, del conejo y de encontrar básicamente los tres, ¿no? La pelota también. Sí, está bueno, ¿no? Según es el último final. Porque segundo vi como que eran de decisiones ni nada. Como que el juego seguía y avanzaba a su ritmo. Y como que no me daba mucha chance de escoger cosas. Es el juego más rápido, más raro del mundo. Ha sacado un final secreto. Bueno, sacamos un final secreto. Final malo. Final bueno. Dicen uno. Ya me dicen todos los finales, men. Pero, bueno, chicos. Ese es el final del juego. Ha estado muy raro. Era como una pesadilla. Y nosotros mismos éramos los malos de la pesadilla o algo así. No tengo ni idea, chicos. Hay que ver un explicativo de los finales. Dicen que hay otro final, dicen. Hay que ver un resumen para entender la historia del juego. Porque la verdad quedé muy perdido. Pero, bueno. Al principio pensé que solo era del balón. Pero también teníamos que salvar a Bumi. Y al conejito, al peluche del mal, chicos. Que bueno. Aquí es el mismo peluche. Lo tengo yo, men. Mira. Es este peluche, chicos. Es el peluche de Mr. Hobbs. Lo pueden ver ustedes, men. Este es el peluche que tuvimos que rescatar. Más el balón y más a Bumi. El perrito Bumi también. Que no tengo mi perrito Bumi ahora. Pero, bueno. Tranquis. Quiero que dejen su like, amigos. Hemos sacado el único final que me están diciendo. A lo mejor hay otros finales. Pero no lo sé. Yo he sacado este final. Quiero agradecerles por la ayuda. Porque si no. Quizás nos hubiéramos tardado un poco más. Casi dos horas en pasarnos este juego. Agradezco a todos los Bumi. El próximo viernes espero hacer otro directo. Si no nos pasa nada. Suscríbanse al canal. Dejen muchos likes, amigos. Y nos vemos entonces. En el próximo video. Directo. O como quieran.